Hacen de Caracas la ciudad de la libertad americana. Hacen de Caracas la ciudad de la rebeldía perenne, la ciudad de la resistencia, la ciudad que siempre ha levantado la voz en contra de imperios, en contra de groseras oligarquías, en contra de minorías pedantes y caprichosas. Ese grito de libertad regresa cada tanto para recordarnos de qué manera está hecha esta patria. Ese grito de libertad que estuvo acallado y traicionado por más de 180 años, fue nuevamente levantado por un hombre que vino a traer otra vez la buena nueva a esta tierra. Por un hombre que desempolvó historias, anécdotas, pero sobre todo heroísmos. Por un hombre que amasó tiernamente la historia de esta patria y la hizo actual y la hizo vigente. Si alguna vez fue cierto el verso del poeta chileno Pablo Neruda que nuestro libertador Simón Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo, es en la ocasión en que nuestro libertador Simón Bolívar despertó en la vida, en la obra, en el ejemplo y sobre todo en el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. A él, a Chávez, a él, a nuestro libertador Simón Bolívar le debemos la constancia, le debemos la terca obstinación de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la paz. Hace pocos días, con motivo de los libérrimos transparentes, justos, constitucionales y sobre todo profundamente democráticos comicios presidenciales que vivió la República Bolivariana de Venezuela, esos comicios que fueron la expresión más viva de la voz del pueblo. Pocos países hay en este mundo, pocas naciones en este planeta se pueden vanagloriar de la salud de la democracia venezolana, pero sobre todo del nivel de conciencia del pueblo de Venezuela. Hemos, en un lapso de seis meses, tenido dos elecciones presidenciales devenidas por la tristeza, la tragedia que significó la siembra física de nuestro comandante Hugo Chávez, pero en esos dos eventos presidenciales el pueblo de Venezuela se expresó de forma masiva. récord de participación el pasado 7 de octubre del 2012 en el que nuestro comandante Hugo Chávez fue electo. Paréntesis, en este acto nos trasladamos a la...